¡Suscríbete al canal! Y se me apareció una persona, yo no sabía nada de René May, se me apareció una persona, yo lo único que le veía era así, su calva, su peloncita y lo veía como si estuviera encapuchado. Me visitó y me dijo que venía a decirme que mi tiempo se había acabado y que no me quería ir por mis hijos y que si cumplía ciertas pruebas que me iba a poner, iba a seguir aquí adelante. Dije, ¿tú quién eres que me dices que ya no puedo estar aquí, eres Dios? Y me dijo que no, le dije, eres mi ángel, que no, eres mi papá, me dijo que no, le dije, eres un santo, me dijo que no, digo, soy el señor de la red. Así se me presentó. Y me vino a poner pruebas estando en coma, luego desperté y ya me iban a desconectar de cualquier forma. Me siguió poniendo pruebas entubada y después que me desentubaron, ya despierta, ya bien, me siguió poniendo pruebas y finalmente se fue a despedir a mi casa. Y me hizo ver muchas cosas y hace 20 años que pasó esto. El libro apenas lo presenté hace dos años. Y me dieron esa oportunidad. Hace 20 años estoy aquí después, en el 2002 y ahorita es 2022. Gracias. Gracias. Gracias.